Me preguntaron que sí, que pensaba acerca del decreto que acaba de hacer el presidente John Biden. Pues sabemos que no es John Biden solo. Detrás de toda la gobernatura está la élite ahí atrás dando sus órdenes, sus decretos, sus cosas. Lo que acaba de hacer John Biden, para los que no saben, es que acaba de declarar que el 31 de marzo, que cuando se celebra la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues John Biden se le ocurrió, se le plació, ¿verdad? A, digamos, John Biden, pero es la élite, que pues ya no, ya no se celebraría la Pascua, ya no se celebraría la resurrección, sino que se celebraría el día de visibilidad a la comunidad transgénero. ¿Qué significa eso? Sería el día de los trans. Entonces, ¿qué tiene que ver Cristo con esto? Nada. Lo que tiene Satanás es que todo lo quiere opacar, todo lo quiere robar. Acuérdate que Satanás vino para matar, robar y destruir. Y ellos podrán hacer todo. Cada quien, todo el mundo puede hacer lo que quiere, pero solamente recordándoles aquí, que dice la palabra de Dios, que de toda palabra ociosa que salga de tu boca, darás cuentas a Dios. Todo lo que hablamos, bueno o malo, allá en el trono de Dios, se está escribiendo. Y un día va a haber ese momento donde nos pidan cuentas. Y allí es donde nos vamos a ver las caras. Entonces, pueden festejar o dedicar o hacer decreto con lo que quieran, pero mientras un cristiano sepa a qué Dios sirve y sepa la identidad que tiene Cristo Jesús, todo lo demás serán ataques contra los cristianos, más no nuestro fin. Porque por lo menos yo seguiré celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Yo lo celebro todos los días, pero también los días festivos que ya están establecidos. Así es, hay que no te dejes amedrentar por este tipo de anuncios. Recuerda que los cristianos la tenemos difícil, pero no es imposible. Con Dios todo se puede. Y hoy más que nunca, recordemos que tenemos que estar preparados para todo lo que viene. Así es de que, bueno, prepárate y apégate a Dios más que nunca. Que Dios te bendiga.